Así lo digo, Jorge Herrera Caldera, él fue un factor fundamental para que Carlos Herrera muriera. La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, culpó al exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, de la muerte de su padre, el empresario y político Carlos Herrera. Con todo el valor de mi corazón, a mí este señor, para mí fue uno de los principales factores para que mi padre muriera. Así lo digo, Jorge Herrera Caldera. ¿Por qué? ¿Por qué se lo atribuye? No se los puedo decir, pero él fue un factor fundamental para que Carlos Herrera muriera. Y es mi padre, no es el hijo de vecino ni es su padre de él. ¿Que se llegue hasta las últimas consecuencias? Eso Dios ya se lo tomará en cuenta, porque él es de muy golpe de pecho y va a misa todos los días, si no es que tres veces al día. Ojalá que así como va a la iglesia todos los días, le pida perdón a Dios por haber provocado una enfermedad gravísima a un hombre que creyó en él. Señor, me pida. En una entrevista en la ciudad de Durango, se refirió a la gestión de Herrera Caldera como un gobierno represor. Siendo gobiernos represores, con diatribas, metiendo a la cárcel a la gente sin ningún motivo, y lo hablo por el gobierno anterior. Este que se acaba de ir. ¿Caso específico de Octaviano Rendón? Octaviano Rendón y muchos que no quieren hablar por temor, porque siguen teniendo temor. Octaviano Rendón y muchos que no quieren hablar por temor, porque siguen teniendo temor. ¿Por qué? Ojalá수�